Hola. Vamos a buscar palabras de un número determinado de letras, en Word, usando caracteres como DIN. Copia este patrón de la descripción del vídeo. Ve a inicio y luego a reemplazar. Pega a lo que copiamos. Probaremos con 6 letras, por eso voy a cambiar el 4 por el 6. Marca la casilla usar caracteres como DIN. Clic en buscar siguiente. Para reemplazar por otro texto, marca en el campo en blanco lo que quieras, y luego clic en reemplazar todos o reemplazar según te interese sustituir una palabra o varias. Probamos con 5. Estoy seguro que ya sabes cómo funciona esto, si tienes alguna duda, pregunta. Muchas gracias por la visita.